VLOG 54 chavos VLOG 54 chavos Con Carlos 2 Savage Vamos a ir a agarrar lo de comer Muy bien Vamos a ir para la tripia Ahí está mi troca Está ligando aceite VLOG 54 chavos Dallas, ¿Dónde estás? Vamos a ir al chiquito Chiquito Realmente Chiquito Dime Chiquito 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 Mejor de uno de los papayes ¿De f*** yo? ¿De f*** yo? ¿De f*** yo? I'm about to pick up my food It's so loud as f*** The girl is in the back of the car It's so hot It's very hot It's so hot It's very hot It's very cool It's very nice ah 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 what the oh 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 god it has some hair god damn i gotta throw it away but i palabras avias hola hola chato le gusta mira Mira ¿Qué onda chavos? Aquí andamos otro día Block 54 Ahorita voy a limpiar los rines Faltado Ya después vamos a ir al lado de la troca A ver qué tal queda Ahorita voy a apagar Y el coche Ahorita voy a apagar Ahorita voy a ir a sacar una feria Y luego vamos a ir a comprar un líquido para los ríos para poder limpiarlos hacerle una buena limpiada y luego en la tarde la voy a montar en la trailer para llevarla para Dallas pero eso ya lo van a ver en el otro vlog, ahorita estamos haciendo vlogs y vlogs y vlogs y aquí traigo estos de compa Lalo el manager, me presto esto para limpiar los wheels todo el piche cono y todo ya tengo para instant wash pero nomás me falta líquido no me falta líquido para los wheels y a ver que pasa, ahorita no voy a ir a sacar feria todo muy bien ahorita fui al banco y ya fui a AID para agarrar este pedo para los rines vamos a limpiar los rines pero primero vamos a lavar la troca también sucios hasta le puedo escribir but yeah get the charger I need to close the sunroof porque no sé si va a ir ya llegamos a Shaw aquí andábamos vlog 54 preparándonos para Dallas y ya sobres que pasó Carlos vamos a ir por la comida chavos muy bien un saludo para el compa Eduardo del Cerralbo coming in clutch with the shirts and everything else pero muy bien aquí andamos la casona del Chattuck esta bata es a una ver vive mamalón no pero voy a tirar el agua porque voy a lavar la troca ahora me toca esto es para la tierra para que se quede acá abajo ahorita nada más estamos esperando un pepinche jabón un pepinche jabón un pepito jabón pa ganos a la verga los Jordans esta todavía anda listo you were waiting for me out here the whole time? yeah just recording antes yo chavos antes era un sneaker hit me gustaban chingos los Jordans pero no sé los vendí a la vez tenía chingos no sé no ya no tengo fotos de SwagFag verdad pero pero yeah no sé qué pasó me metí a lo de las trocas el chupar verde él también hey güey cuál es el jabón? el azul oh no ya no lo he justado? sí 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 eso es lo que necesitas sí hay detalles gracias por ver chavos ahorita vamos a ir a limpiar los rines lavar la troca y nos vemos en Dallas y nos vemos en Dallas